qué tal mi gente estamos por aquí en otro nuevo vídeo yo esta vez le traigo un bypass con esta herramienta de broker randy espero el bypass pascode no el bypass hello que ya la traje anteriormente este también es uno de los más importantes porque tienes posibilidad de dejar el dispositivo con señal como te das cuenta que va a subir con señal es fácil simplemente colocar una sin si sube señal entonces te va a dejar el dispositivo con señal cuando le hagas este proceso entonces normalmente cuando conectamos el dispositivo a la computadora en modo así con un pascode con el código así no te va a reconocer el dispositivo entonces lo que tienes que hacer es conectarlo de bueno si no está conectado conectarlo y dejar presionado los dos botones al mismo tiempo que en el caso del 6s plus y cuando se apague duramos unos segundos con los botones presionado y luego solamente se le presionamos el botón home para que se coloque en modo de feo ahí está mal en de feo como me di cuenta voy a enseñar ahora como me di cuenta si se fijan aquí la pantalla se quedó un poco encendida yo creo que no se ve muy bien creo que se puede apreciar un poco se quedó un poco encendida está mal en de feo si si yo hago el proceso ahí se va a salir y va a dar un error entonces lo que tenemos que hacer es hacerlo de nuevo busca un tutorial como colocarlo en de feo el dispositivo dependiendo el que tengas es diferente en el iphone 6s normalmente cuando contamos hasta 5 y se apaga duramos dos segundos después o uno y dejamos solamente el botón de home presionado y ya presionado y ya debería entrar en de feo no lo quiero explicar tanto porque lo explicado tanto en en todos los vídeos que me imagino que la mayoría sabe cómo colocar en de feo así que simplemente si no sabes busca un tutorial en google pero dice cuántos segundos son o en youtube también hay muchísimos tutoriales en fin una vez en de feo lo que haremos será lo siguiente vamos a entrar dice opción pero primero perdón tiene que registrar tu dispositivo le das a copiar aquí y aquí te va a salir que no está registrado una letra en rojo y te va a abrir una página que es la página oficial de eso entonces eso que copiaste aquí simplemente lo vas a copiar y te va a salir un botón que dice registrar y ya se registró el dispositivo y te va a salir en verde en fin opción le das donde dice pasco de bypass pasco de vivir paz entonces le das para atrás y le das donde dice estar entonces aquí es lo importante aquí deberás de seleccionar la versión de ios que tienes recuerda el dispositivo 6s plus no pasa del iphone del ios 15 pero puede tener a ios 14 a ios 13 a ios 12 incluso a ios 11 y puede que menos porque cuando salió hay dispositivo que tiene una versión muy antigua no me acuerdo qué versión fue que salió por el punto es que si no sabe qué versión tienes puedes tienes la opción de actualizar tu dispositivo antes de hacer el pasco de actualizar reteniendo datos con true tool es muy sencillo simplemente tal a retener los datos y lo actualiza si no sabes puede preguntarme en el grupo y nosotros te ayudamos entonces otra cosa importante aquí debes descargar los files o sea los archivos necesarios para tu dispositivo como te da cuenta cuáles son es simple cuando conecte tu dispositivo te va a salir aquí hay device tipo de dispositivo entonces cuando te abra esta página que será la página donde podrás descargar estos archivos dependiendo la versión de ios que tengas esto que dice ios 17 nos emociones recuerden que es para las ipad las que son compatibles un ejemplo yo tengo ios 15 y buscamos con esta referencia iphone 8.1 así entonces aquí está iphone 8.1 entonces aquí hay dos aquí hay dos no estoy seguro si se necesita los dos al mismo tiempo pero por si acaso lo descargue los dos en fin y entonces eso va a depender del equipo que tengas te va a salir aquí diferente recuerda si tienes uno que no se dice iphone 10 tal tal aquí lo vas a descargar y si hay dos parecidos descargar los dos que son parecidos en mi caso yo descargue estos dos están aquí los descargue aquí están ahora aquí estaba y lo que hice fue que lo arrastre a la carpeta de broker randy esos dos archivos entre aquí dice lib y lib y lo descargue aquí o sea lo pasé aquí donde dice boot entonces ese hay otro este ese de otro dispositivo que estaba haciendo y descargue estos dos archivos y lo puse ahí y de esa manera ya me va a hacer el proceso correctamente simplemente le da lo de aquí dice boot device primero tengo que marcar la casilla y ya ahí ya se va a colocar en modo randy por así decir y parece que se quedó frisado entonces no te no te preocupes si el teléfono se queda así tuve que no hace nada simplemente vamos a dejar presionados los dos botones de nuevo en el caso de 6 y ese plus y el 6 plus es igual le damos los dos botones prisados pisados hasta que se salga de ese modo y le damos a encender vamos a colocarlo de nuevo en dfu ahí ya lo puse en dfu de nuevo vamos a ver qué pasó le damos a pasco de bypass randy's back estar hasta cerrar esto aquí seleccionamos la versión de ios boot device y vamos a ver ahí se va a poner la pantalla de colores para que la luz para que vean más o menos así que no se preocupen si el dispositivo empieza ahí a lanzar un viaje de colores eso es normal ok ya que está casi listo ya para hacer lo que viene siendo el vacú del pasco de le damos a aceptar aceptar le damos a anex y aquí lo que haremos será lo siguiente vamos a hablar donde se va cuba device y vamos a esperar que haga el vacú luego de eso lo que tendremos que hacer es restaurar tu equipo hay algo que puede ser que pase dependiendo el equipo que tengas y que no te deje el dispositivo restaurarlo desde aquí se quede como en el logo y lo que hará será lo siguiente será restaurarlo por youtube ahora los restaurar por itunes y ya pero ya el pasco asegúrate obviamente que el pasco de ya diga que se hizo y el pacote está aquí o sea el backup perdón está aquí ese backup no lo puedes borrar porque si el dispositivo se te restaura bueno si el dispositivo tiene que restaurarlo por alguna que otra razón si no tienes este backup no puedes activarlo de nuevo vas a perder la oportunidad de hacerlo con señal entonces tendrás que pagar ya porque recuerda que esto es gratis en fin una vez ya esté así lo que haremos será lo siguiente le damos dice era se divide recuerda que si no te deja si no te deja restaurarlo si se queda el dispositivo en el logo lo que sea restaurarlo por itunes y entonces ya lo que yo recomiendo para no perder esa oportunidad es actualizar primero reteniendo datos el dispositivo y después hacer el backup hay un pequeño riesgo sí que si el teléfono tiene algún problema se puede quedar en el logo y perder toda la oportunidad pero es algún riesgo que hay que tomar dependiendo de qué versión de yo pues tenga tu dispositivo entonces ya el dispositivo subió como les dije simplemente lo que vamos a hacer es colocarlo de nuevo en modo dfu le hemos presionado los dos botones o se apague totalmente la pantalla unos segundos y soltamos el botón de power y dejamos solamente el botón de home aquí se me quedó mal entonces vamos a hacerlo de nuevo porque la pantalla está encendida hacerlo de nuevo y se apagó estamos pantalla apagada todavía si está apagada todavía que está bien si no se ha encendido está bien ya está en modo dfu en fin es fácil hacer cuenta esto puede pasar con todos los dispositivos el iphone x 8 plus obviamente lo único que cambia es los botones entonces le damos a dice opción le damos donde dice pasco de bypass de nuevo la misma opción le damos a estar le damos bus device primero seleccionando la versión de ios y esperemos de nuevo y ok y el dispositivo entró al modo randy entonces le damos ya ya no va a salir la opción que dice activate device porque ya tenemos el vacú lo mismo te va a salir si alguna vez restauras el dispositivo le da o sea entonces simplemente le tendrás que das ya activate device y listo aquí si quieres marca la casilla que dice para que salte lo que viene siendo el menú le das activate device y ya con eso estaría listo señor vamos a esperar que suba para enseñarles cómo es el proceso bueno que está listo mejor dicho porque ya el proceso lo vimos aquí dice que si quieres bloquear lo que viene siendo la actualización es la que sí obviamente para que el dispositivo no se realice solo en caso de que salga una actualización de seguridad ya que estos dispositivos ni el iphone x no debería seguir recibiendo actualización pero de una que otro tiempo puede ser que salga una actualización de seguridad por alguna burnela burnel eso mismo de apple ok ya se hizo normalmente sube muy rápido cuando ya se hace el proceso podemos cerrar la herramienta si yo quiero cerrarla suscribirte a tu canal siempre suscribirse al canal de los dueños de herramienta apoyarlo para que esta herramienta dure más tiempo señores esta herramienta son gratis pero no para siempre si no ayudas a mantener lo que viene siendo sus servidores no va a funcionar en fin vamos a cerrar aquí vamos a ver el dispositivo podemos desconectarlo aquí sale un mensaje porque la huella no funciona ese mensaje está en inglés si no me equivoco y ya el dispositivo podrás usarlo lamentablemente no puedo mostrarles la señal pero si aquí te puedo enseñar dices no sin y dice que el dispositivo está bloqueado simplemente está en inglés pero se ve ahí se sin lo que o sea cuando estás en un dispositivo como hay paz sin señal no te dice eso simplemente te dice sin servicio y aquí no lo dice porque si tiene la oportunidad este se puede activar con un turbo sin en fin si te gustó este vídeo por suscríbete y dale like para más vídeos así adiós